Vaya, continuamos con el video. Buenos días, Lipe. Buenos días. Ya le extrañaba por aquí. Seguro. Ya va que ya le extrañaba. Ay, no. Aquí andamos con todo, Lipe. Muy bien. Díos de Dios. ¿Cómo estamos? Para que miramos todos. Ey, qué fraco. Mira, chuga. ¿Cómo estamos, viejo? Viejito. Ya dije que estaba pasando con un nano ahora. ¿Ahora? ¿Qué hiciste, chuga? ¿Enfie a colo? No. Enfie a colo. Yo te di ayer a colar. La Camila le hubiera pedido consejos a chuga, ve. Uy, todo va a mandar flaco, pego yo. Miren, nos dice. Miren, ahora, ahora la va. Miren, ve. Miren, ve. Miren, ve. Mira de qué, viejo. Estaba asumiendo. Ah, pues nos engañó, la estaba asumiendo. Miren, ve. Y se perdió por chuga. Y cómo va a ser para asumirla, vos. No, es que así en mi estómago. Ya cuando me duele descanso. Ah, que descanso. Descanso. Vaya. Va, viejo. Vaya. La propia verdad. La Eri ya pasó. Y miren, la Camila había perdido por un rato. Y de repente iba allá dentro. Y le hace. Tomé agua. Jajajaja. 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 Ay no. Vaya. A los más gorditos de la competición. Le pusimos una meta. Para que les cueste menos pasar lo difícil del combate. A ver. Y no sé cómo te vas a ver de ayer. No me bañó. Ayer te lo pusiste, pues. Ayer te lo pusiste, pues. Ayer te lo pusiste. Ayer te lo pusiste. Ayer te lo pusiste. Ayer te lo pusiste. Y hace una traición a tu equipo. Ayer te lo pusiste. Traición al equipo. Un color al equipo. Y ahorita a la venta le van a pesar una libra. Pesas las ventas. Esas pulseras. Los zapatos. Te quitas ese arito. El arito también le pesa. El brasier también. Y una pata. Y yo tres calzones que andas también. Ahora mi vida ya cambió. Porque ahora no me pongo. Jajajaja. Pero en México no hacen nada también. Camila Camila de verdad pues Ahí está Héroe porque nosotros tampoco Llegamos el nivel Tal vez si me lo hacía Pero no calzón Chulona duermo pero no vengo aquí Esta dicha rebajó En pesos pero los músculos le crecieron Ahí el dumento Son músculos Quiero ver al sugar La Camila La Casey La Nayeli Julio La Carmen Son los Son los más gorditos Para que les cueste menos Ahora pasar los obstáculos Si Es espeso ¿Está chido el video que me hice chido? Soy patichuga Es chila a ver como es para eso Dale patichuga 155 libras Lo mismo 150 152 Bien Bien Virrito Virrito Marcos 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 155 libras vaya vamos a ver la camila para qué tanto invento camila mira un montón de rodillera nombre la rodillera quitarte ya como cincuenta ventas siempre voy a pensar más de él pues vamos a ver de la verdad 125 era la mente pero 128 y ayer y ahí tiene un mes o dos meses está luchando por lo mismo vamos a ver la casey para que cinco libros le había puesto 5 libras le había puesto a todas estas bichas para esta guardia tiene que pensar 135 libras ah la casey pero estamos tan cerca para que no quede la idea de la moda está buena está buena la vida ya el de ella no eso guachá me voy como se milagro para ver quién falta que falta macumba 190 tiene que ser la meta del ciento de 200 a 100 yo me quiero pesar fue la peso menos que hubo ha reducido la cantidad que comía no como ni churros ni soda macumba 190 yo considero que no ha bajado absolutamente nada al contrario no había bajado de 200 libras 198 dos libras tuvieron 15 días para bajar pero que el tiempo 133 a 130 tenía que llegar solo chugas y el que menos hizo nada no vino a hacer ejercicio no la comida si le bajó pero no no si cuando uno más se mata cuando uno más se mata es cuando menos baja la comida no es bien eso hay gente así como chugas chugas díganme de los días de todo cállense pues de todo el mes que hicimos ejercicio díganme si chugas se ponía a hacer cardio con nosotros no primero es que la comida te mata chugar es que a vos estes demasiado te hartas papá pero empieza a comer normal y para arriba otra vez con esos pasones de las comidas de esas las que engordan dejé mucho churros y me he hecho como churros sodas tampoco sabe que fue lo que pasó con este que cuando usted le viene a decir vas a llegar a tanto, él solo dos libras tenía, no, no tenía las cinco todavía, mira si fueron cinco libras cinco libras, cinco libras cinco libras diez libras cuando yo dije de la meta vos pesabas a ser un treinta y cinco ya Nayeli, ay no bueno ni modo pero es que en agulio había bajado días en un en dos días ¿no viste como me agarró? oíselo y a donde alió esa caca yo creo que sí el truco de sugar fue eso pedí perdón por haberte ido del canal pedí perdón por haberte ido del canal no, muy tarde, muy tarde, pida perdón vaya pues más arrepentimiento de rodillas de rodillas de rodillas de rodillas perdón me tiene que descontar a mí dos libras por la pelo porque empieza en la garra vaya ahí vean si quieren traemos la máquina ahorita yo le dije en la Cataluña ayer quita el pelo pelón la carne por ahora quita el pelo mamá pues por eso peso yo así la carne no fue a pesar mire la carne ahhh no pero igual que la pesaba 130 tiene un 30 130 136 mamá mamá le digo a ella háganme unas pesas ay no me va a costar mucho por su pelo es muy largo me dijo por qué digo porque su pelo es muy largo me va a costar mucho ahhh vos tiene razón si su pelo es muy largo pedí perdón por no haber aparecido todo el día ayer perdón por haberte perdido todo el día por no haber perdido ayer pero abra la boca abra la boca abra la boca abra la boca ay me recortó la boca jajaja jajaja viejo fíjense que ahora como yo vine temprano ajá perdón 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 como yo vine ahora temprano mire mire y voy encontrando allá este antillo a los bichos a los bichos a los bichos ajajaja ya ya sé quiénes que todo va está locos y vengo viejo y todo así va a dormir y comienzo a hacerle mojito ay arriba pego un brinco el el tío el tío pego un brinco viejo que ya se le paraba el corazón ya se le paraba y casi y pego con la pared así que pasa que es peloncito no bueno no es pelón algo así anda jajaja asúce mire el tío el tío ya con todo dicen que ande en primario anda anda ready mireme andan bastante ya no ha visto así no no lo ha visto ahí Dios mío tengo ahora mire igual para mí sí hombre jajaja más hombre que me sabe bastante sí 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 porque ajá no tiene quién ajá ah dijo que no puede ir viejo que tiene bueno viejo viejo mírame y no puedo venir mi amiga a fátima no viejo ya te le gustó mi amiga la vena ayer no sabes por qué no es que hoy como tienen contrato ya con los años es cierto ya otra es más emocionada porque mi amiga es el cordomero soy mujer y ego fracasamos ahora este igual a veces también me escribió en la mañana que lo más probable es que no venga porque el abuelito está mal otra vez y no lo ingresaron pero dice que sí está malito entonces abuelito la chiclín ayer me escribió y me dijo no sé si voy a llegar porque no he entrenado me dijo a las seis voy a estar ahí y ya son las seis ya hablamos dijimos que íbamos comenzar a las a las seis ahí estamos a las seis aquí falta un minuto así que ready ya nos vamos ya ok vámonos ok